Es increíble, no es fácil, porque la pelota viene duro Es un buen gol, no es tan fácil para ganar este gol, porque la pelota viene duro, pero me gusta este gol No, no, no. Más crecido en realidad. Sí, sí, sí. Es muy bueno, me gustó la verdad. Gracias por ver el go�. Pero, además, me encantó. Lovedo. ¿Vad que te gustó el coaching? En cinco ocasiones. Gracias por ver el video.